Hola amigos, bienvenidos al canal de Sammy y Ale En este video, como ven, está jugando Raul a Sammy Y vamos a contar una historia cuando se montó un mosquito en nuestra casa Y era grandísimo, así que, story time Bueno, esta historia comenzó así Cuando ya eran casi las 2 de la mañana No se íbamos a acostar, pero nuestra gata estaba viendo hacia arriba y vía ¿Qué? ¿Qué es eso? Y hasta que yo vi, era un mosquito gigante Y yo tenía más miedo que no sé qué Yo no, porque le dimos un chancletazo Sí, le dimos con la chancleta, sí Bueno, luego que lo matáramos Nos fuimos a acostar por unos minutos Y también había otro mosquito Sí Parece que éramos los dueños de los bichos Éramos los dueños de los bichos Pero lo que pasó fue Que yo lo toqué Y saltó ese millón y dije Me asusté Así es, como una nenita Bueno, espero que les haya gustado el story time Si es así, denle like, suscribirse Y adiós Conejitos